¿Ahora es? Igual 4 Ah, no, no No voy a hablar latina He buscado el cable, que van a tener... Ah, sí, porque he buscado el cable después de el candelato Me estoy poniendo ahorro porque... Tengo mucha arruga aquí en la frente Me estoy poniendo viejo Me estoy poniendo viejo Me voy a matar la gente del grupo este, cada hora Eh, oh, oh ¿Quién es que está hablando ahí? ¿Cuál es la hora era? No quiero hora era ¿Cuál es la hora era esa por gusto? Eh Oye, qué vuelta ¿Quién es que está hablando ahí? Qué bolón Oye, Donnie, ¿cuál es mi hermano? Aquí, a Cere, mirando un poco el Facebook este Oye, he estado afuera porque, ¿sabes? No se puede estar este día metido aquí adentro No se puede estar metido todo el tiempo aquí Esto voy a saber, a ver ¿Qué bolada? ¿Cómo está el ambiente? Hermano, está viendo el juego de pelotas Lo está... ¿Cómo se llama esto? El juego de pelotas lo suspendieron, compadre ¿Qué es? ¿Está bien, amas? Ah El juego de pelotas lo suspendieron, compadre Oye, no, frío Mi hermano, frío hay allí Hoy nosotros fuimos para la ciudad Ay, ay, ay ¿Qué clase de frío hay aquí en Alemania? Ana ¿Cómo está la cosa? Está ausente, ¿cómo está? El feo está tranquilo, eh Sí, está tranquilo Menos mal, menos mal El feo está tranquilo Parece que lo... Se tomaron un 5 la gente que tenían que tomar esos 5 La cosa está fría Sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta Me he dado cuenta que se ha enfriado la cosa, eso es así Eso es por etapa Eso es por etapa No, no, está recogido mucho, Chucho Esto es por etapa, esto es por etapa No, pero ahorita viene una etapa buena, ahorita viene una etapa buena Hay gente por ahí sacando las uñas Sacando las uñas Magali, Rodríguez ¡Oye, Magali! ¿Cómo estás? Ya puedes escribir y todo, ¿no? Dice que te habían bloqueado Tienen que parar a esta gente Valdi, te mando un beso Coño, hoy le quedó también Valdi es mío, Valdi es mío, hasta afuera, que lo sepan Saluda a tu mujer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa y no saluda? No, la que pasó no fue mi mujer Mi mujer, ¿tú sabes dónde está? Viendo novelas Hay mujer ahí, mira Esa es mi chamada Y yo aquí Y yo aquí en la computadora, ya está Saludos, mi mujer está ahí viendo novelas Viendo novelas Vamos, ¿puedo traerme un pomita conmigo? Mi amor y todo, mi amor y todo Hoy, sí, por un mes me bloquearon Oh, por un mes me bloquearon Hola, mujer de Rolando Mira, Ana te manda saludos Hola, mujer de Rolando Nada, coño, la gente de España Vive España, vive España, qué caray Oye, mira que yo me he reído con los Mira que yo me he reído con los muñequitos del pivo Aldezo, compadre Oye, dice que Cuando yo estaba en Cuba La gente decía Vaya, los cubanos son muy Les hagamos dichos o lo que sea Cuando uno estaba en Cuba, dice que los españoles Cuando veían los muñequitos del pivo Aldece Dice que, no sé Que también se reían, que le daban pena No sé cómo es Traerme el agua ¿Eh? ¿Agua burro? Sí, traerme el agua Si puede, si puede Si puede traerme el agua Por favor Por favor Pite Ok, gracias Gracias Muy fuerte Aquí nosotros hablamos dos idiomas Español y cubano Que valor, hermano Algo interesante y que sea verdad Verdad, verdad Bueno, voy a decir algo interesante que no es mentira Algo interesante que no es mentira Me siento bien Me siento rico Me siento rico ¿Por qué? Rico o no, rico o rico Pues bueno, cuando me dan la lotería Cuando me dan la bolita Me voy a sentir rico, ¿verdad? Porque la juego cada rato, pero no cojo ni un número Juego la loto, voy a sacar aquí en España y en Europa No cojo nada, ni un número me saco Esa bolita, esa loto aquí en Europa Es una estafa Te juegas dos cincuenta nada más, dos cincuenta La que tiene bastante millones Me la ha jugado una pila esa Dios, coño Si me dan la bolita de ese ser Si me saco la lotería Uf, mira tú De la noche a la mañana, millonario Rolando salud, Perla Molina Oye, gente nueva aquí, gente nueva Gente nueva, ese nombre es nuevo Mira ¿Dónde tú vives? Un dedo vivo en Alemania Muchachos, yo me saco la lotería de aquí ¡Ay, mi madre! Me da un dedo vivo Una mujer Muchachos, me han preguntado un dedo vivo Claudio Claudio, un hombre Porque me va a Me va a donar Me va a dar los números de la bolita Aquí se juega Esto no es igual que Estados Unidos Me gusta más la bolita de Estados Unidos Esta no Aquí tienes que jugar cinco números Cinco números Y dos números aparte Del uno al diez, dos Y del uno Al cincuenta Cinco Muy fuertes Hay gente que se han salvado Un viaje que había El día había ochenta millones más gente, ¿no? Un viaje que había Ciento veinte millones Ciento veinte millones Y yo jugué eso Yo jugué Y se lo sacó un tipo Que vive cerca por aquí Eh, donde vivo, ¿no? Pero En la misma región que vivo O sea, la cosa es Jugarte la bolita Ah, el tipo se jugó Veinte euros Veinte euros Jugarte la lotería esa Con veinte euros Y al otro día cuando tú te levantas Que tú seas millonario Pfff Muy fuerte Ah Muy fuerte eso Muy fuerte Muy fuerte Ciento millones Compara aquí en Alemania Hombre, hace una cosa Para que tú veas Una cosa para que tú veas Yo no sé por qué Yo no sé por qué Si en todos los países Tú puedes jugar bolita Aquí juegan bolita Todo el mundo Mira Aquí juegan bolita Los maestros Eh, cualquiera Aquí juegan bolita Todo el mundo y es normal Hasta lo ponen El televisor y todo No, la Lodo No sé quién Ojalá en Cuba Pudieran hacer nada Si todo el mundo Juega bolita En Cuba todo el mundo Juega bolita Todo el mundo juega bolita Lo que es la bolita esa De Estados Unidos Yo me estoy comiendo Alizé Petrus Pomerol Oh, Petru Petru ¿Qué? Petru se está comiendo Alizé Petru Pomerol Coño, tus comentarios Me están sonando a otro perfil Oye, eso lo dijo él No lo dije yo, muchacha Tú tienes que parar No, no sé quién es No, no sé quién es Pero los comentarios Eso No, eso no es bolita Eso es lotería La de Estados Unidos No, no En Cuba le dicen bolita En Cuba le dicen la bolita Sí, pero quién es ese No sé quién es Petru y eso no sé quién Él siempre lo comenta aquí Pero no sé quién es Sí, pero en Cuba sí me he sacado He perdido Pero me he sacado En Cuba hasta la gente El menino juega bolita Todo el mundo juega bolita Se quiere hacer Se quiere hacer el comelón Le dije, mira ahí Se quiere hacer el comelón No hace que él sea comido En bolita Compadre Yo te doy una cosa a ti Eh, Donnie, mi hermano Tú sabes una cosa Las bolitas en Cuba Es la que salvo una pila de gente, mi hermano Tú sabes, aquí tú le pongo un pesito Tú tienes un peso Y te dan el 75 pesos 80 para qué Sí, pero en algunos lados es 75 Pero ahora pagan 80 ¿Qué muestra entonces? Ahora pagan 80 Sí No, seguro, no puede haber miedo No puede haber miedo No puede haber miedo No pido, miren la bolita esa Sin pagar impuestos Y la lotería para impuestos Ah No, yo no sé Yo no conozco Yo conozco en Cuba Aquí es muy difícil Hay que jugar muchos números En Cuba igual que la bolita sea de Estados Unidos Es la misma Si yo me acuerdo Yo me acuerdo Ustedes saben No sé si ustedes saben Hay un lugar en Matanza Hay un lugar en Matanza Que se llama Cárdena Que se llama Cárdena En cada cuadro no hay un comité 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 En cada cuadro en Cárdena Casi todo el mundo tiene antena ¿No saben cuánto vale mensual? 8 se usé 8 se usé Y hasta 10 Y hasta 10 8 se usé Y hasta 10 Y hasta 10 Y a las 8 de la noche Ustedes quieren ver a los cubanos ¿Verdad? Pendiente a alguien Y a las 2 ¿Eh? Ah, hay 2 bolitas Hay 2 bolitas Hay 2 bolitas La de las 2 de la tarde Y la de las 8 de la noche Hola a todos ¿Yule? ¿Cómo están? Y entonces Ustedes quieren ver ¿Verdad? Los cubanos ¿Verdad? Prendidos A los cubanos Prendidos ¿Verdad? Cuando son las 8 menos 4 8 menos 4 8 menos 4 Todo el mundo está al frente del televisor Esperando que tienen las bolitas Así que sale un tipo en Estados Unidos Así Que sale una pila de bolitas Cuando hace así Puff Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo La entrada para él Y ahí ven Cárdenas Si yo soy de matanza Je Cárdenas Cárdenas todo el mundo tiene Todo el mundo no Porque bueno La mayoría de la gente el Cárdenas tiene Amor Y el Maximo Gómez ya también tiene un cable Si, el Maximo Gómez no Mi vida si Marisol para 8 dólares por el cable ¿Tú no sabes eso? Y que por ese cable es para películas Eso no es igual que es de Cárdenas Es el cable Que ellos miran en el televisor Preparado No sé Cárdenas siempre ha sido reverde No, Cárdenas Cárdenas es candela Ni se manden Que volar por acá Yo saludo Oye, José Que vuelta mi hermano José Gutiérrez Que vuelta A ver que serio chavola Dame esa serio chavola Dígame gracias Tenemos este cable Estamos a colgar el cable Pero se puede ver los canales de Estados Unidos Yo creo que sí En el Maximo me creo que hay una gente que tiene Sí, amor Sí, porque fuéramos a colgar los 8 dólares Cárdenas 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 es el mejor pueblo Que tiene matanza Cárdenas es el mejor pueblo Que tiene matanza Cárdenas siempre ha tenido vida Cárdenas siempre ha tenido vida Espérate, espérate En Cárdenas todo el mundo habla De esta bucea Y no hablan de los juganos Pero Cárdenas siempre ha habido movimiento Cárdenas En Cárdenas Ese pueblo siempre ha habido movimiento Siempre Muchachos Cárdenas Pájense, en Cárdenas Cárdenas ahí se llevaban los policías Y todo Cárdenas siempre ha sido echado adelante O en Cárdenas Ustedes saben En Cárdenas se pasó ¿Cómo se llama eso de los calderos? Pregunta ahí La línea para arriba de todos los calderos No, no, hay nadie de Cárdenas ni aún Pero yo sí Tú te acuerdas Tú te acuerdas Tú te acuerdas Bueno, no sé si tú estabas muy muchacho En Cárdenas hubo un negro Hubo un negro que le cortó la oreja A un blanco Y la metió en un vaso de ron Y se la tomó Eso fue en Cárdenas Eso pasó en Cárdenas No, no, en Cárdenas pasaba de todo En Cárdenas han picado la cabeza uno completo aquí Se la han rajado la mitad No, Cárdenas es una ciudad violenta Sí No, pérdete eso Pero Colón No sé quién sería Cárdenas Dice que en Colón Dice que hay en Colón Ahora Tú tienes que tener cuidado Porque cualquier chamaquito de esos Te va para arriba con un sal Cualquier chamaquito de esos Te va para arriba con un sal No, en Colón no En Colón no, hermano Eso es Yube Yube Cuba Yo quisiera Oye Ese pueblo Ese pueblo Ese pueblo de Colón Y joveanos Pero bueno Colón en los noventa Estuvo en el primer índice de peligrosidad Que tú lo sabes Yo quisiera ver Yo quisiera ver Yo quisiera ver a Lázaro Castañeda Yo quisiera ver a Lázaro Castañeda Ahí en Colón En un barrio mío Que se llamaba el Conrado Benítez Que nadie entraba de noche El Conrado Benítez Yo soy de Yo soy de Conrado Benítez El Conrado Benítez Y este que está aquí Este que está aquí Iba para terminar de trenes En su coche y su caballo Y nunca nadie se metió conmigo Oye, tú sabes que Oye Tú sabes que me paré ahí en Austin, Texas Para ver si iba a venir la Ricarda y Y la Y la Lázaro Estás conectado con ese tema Sí, sí, sí Estoy conectado, Cocho Estoy conectado con eso Bien Estoy bien molesto Estoy bien molesto con eso, men Estoy bien molesto con eso No, pero no Todo es aquí En esta villa todo día Todo día Todo día El día menos pensado Ellos se van a pasar por el lado El día menos pensado Fíjate que en la única En la única directa En la única directa Que me meto es en la tuya Y en la de Sandoka Ya no me meto más directa de nadie Porque es lo que tú dices Seguían parecen ahí ofenderte No, no, no ¿Quién? 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 Aquí las cosas van a suceder? Aquí las cosas van a suceder Cuidate por ahí Coño, cuídate hermano Cuídate hermano Y mira, refresca Seguro Cuídate, dale Cuídate hermano Cuídate, dale 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 Oh El serio está El serio está cargado Uf No, eso es el carajo Hay que cogerlo suave Soy de Soy del parque central de Cárdenas ¿Del parque central? No Del parque Colón Tú dirás, ¿no? El 08 es un reventado No, pues el 08 está cargado hermano Tienes que cogerla suave Hacerle, pero este habla dos minutos nada más Bueno, a ver yo sigo con lo mío Que si jugó bolita Porque yo soy jugada bolita Ahí está de momento Bolita y carta Bolita y carta Si, soy un buen ¿Eh? Un máximo Yo jugaba bolita Y jugaba carta Fíjate lo mío La locura mía No, no El Lázaro, digo yo Ah, el Lázaro Ah, el chamaco ese O sea, me están fundidos todos los seres ¿Sabes? No man, yo soy de la tierra caliente Ah, santiagero Oh, santiagero Si, ya vi lo que eres Santiagero Seriocha mi consorte Oye Santiagero hermano, pero Los santiagero ya se apagaron Ya, apagado Los santiagero eran muy buenos, muy buenos Pero ya se apagaron No sé qué le pasó a Santiago ¿Por qué hablar lo que no es? Te hace más pequeño de lo que eres Ah, ese ¿Cómo está mal? Eh... Petrus Pomero Petrus Pomero Es un nombre extrañísimo Un nombre extrañísimo ¿A ver qué hay aquí? Se me está acabando la... Que industrial es el campeón Compadre, Petrus Eh... Yo soy de los hoyos Coño, eh... ¿Cómo es? De la conga La conga de los hoyos, mi hermano La conga de los hoyos ¿No? La conga, eh... ¿Cómo se llama la conga del tipo ese? Eh... Oye, la conga esa en el 2005 por año Eh... Muchachos, santiagero de Cuba Santiago de Cuba Santiago de Cuba se pone... En Santiago de Cuba hay una cantidad de mambices, mi hermano La manillete saciado Eso es un vino Eh... La conga La conga En Santiago de Cuba Si yo tengo socio de Santiago de Cuba Jeje Dice que... Los metros Los metros No, mi hermano Los metros no Que industrial se acabó Los metros que tuve En el 2010 fue cuando los metros se fueron Industrial el 2010 para acá Con gusto Con gusto Con gusto No vi en allí No vi en allí No vi en allí Para decirte Santiago de Cuba ha tenido un equipazo, mi hermano Oye, como mismo me gustaba el equipo de Santiago de Cuba Señor Yo me salía todos los jugadores Tremendo equipo tenía Santiago de Cuba así Los metros existen aún Sí, en el sueño Los metros existen en el sueño Los metros existen en el pensamiento de la gente Valdi me ha dado tanta fama que ahora todos quieren conocerme Coño ¿Cómo lo tienes que conocer? Espérate, buscar el cable que se me está cagando la carta ¿Y eso quiere decir que tenemos que cambiar el puesto? No, yo lo pongo a las dos ¿Aquí, amor? ¿Aquí? 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 ¿Aquí, amor? ¿Aquí, amor? Sí, permiten Todo Paddy, espado Yo no sé, él anda por ahí en directa Él está haciendo directa por ahí Él me coge la hora, el horario mío No sé Yo no sé, yo no sé ni en dónde va a hacer directa el loco eso ¿Ah? ¿Ah? Ajá, oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, cabrón, tengo una preguntita usted aquí De él y ve No, no, no Oscar no se llama Oscar Te voy a buscar el nombre Oscar ahora Te lo voy a buscar No, él me tiene bloqueado Me tiene bloqueado Te voy a entrar por otro perfil Me tiene bloqueado Paddy me tiene bloqueado Me tiene un mío que se cae Yo no sé si yo no va a una O una chica y se cae en todo esto Y todos perdidos Ese está lo que no sabe cómo frenarse No, seguro ¿Quién? Oscar, Oscarito Oscarito no ¿Cómo que se llama él? ¿Cómo que se llama él? Augustito Pero me lo manda después ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Lo necesito Se llama Augustito Augustito ¿Qué es? Ah, bueno Niña, besito Rolly, todos ellos no tienen mío Yo no sé por qué es mío de ese Porque rápidamente lo investigamos Rápidamente lo investigamos Tenemos un equipo aquí Tenemos un equipo alfa Equipo alfa Compuesto por gente dura, ¿verdad? Amigos que me lo quedan El me bloqueo Rolando, Matanzas siempre ha tenido Realmente pelotas Pero un insipino Oye Miguel El problema es que Matanzas siempre ha estado El turismo Siempre ha estado el turismo Y... Y son otras cosas, ¿entiendes? A lo mejor en otras provincias Mira, por ejemplo No sé Mira, vamos a Santiago de Cuba No hay turismo acá en Matanzas Y la gente sabe La pelota más o menos es lo más importante Pero en Matanzas también La gente le da lo mismo Sí, ¿no? Iba para otro lado a trabajar Entonces había más No sé, pienso o no Había más cosas así Para trabajar, ¿entiendes? Y verdad que era indisciplinar Vendían los juegos Vendían los juegos pelotas A la cara Lo que yo he visto en Mesa Y le creó un... Le creó un... Le creó un hábitos a los Matanzas A los Matanzas Lo demás Lo demás Lo demás es área verde Sí, pero han dado buenos peloteros Pero más aceros ¡Oh! No Matanzas Bueno, pero bueno Pero se rían todos Se rían todos No, no, no Están quemados ellos Aquí en estos días Vamos a sacar un tema aquí Un tema duro Pero todavía falta Todavía falta Yulevi Yulevi y yo Estamos trabajando Estamos trabajando Estamos trabajando En un caso Hey, Blake ¿Tú eres de dónde? ¡Oh! ¿De dónde? ¿Tú has nacido? Yo nací en Jovellano Yo nací en Jovellano Y tú sabes ¿Para dónde me mudé? Para el Simón Desde los 14 años Entonces Miren para acá Mira, te voy a mostrar un termito Aquí que... Que me concierne a mí Miren esto Miren esto Miren esto Echen atención Yo viví en Jovellano Hasta los 14 años Es decir, 14 años fueron Principio de noveno grado Principio de noveno grado 14 años No Ah, sí Principio de noveno grado 14 años Eso fue una semana nada más Entonces A los 14 años Yo me mudé Para el Simón Hombre Un pueblecito Hay en Matanza también Un campito ahí Y yo entré En el Minim A los 18 años Es decir Me mueve los 14 Terminé la secundaria Me decimos Y terminé el pre Y a los 18 años Me fui para el Minim A estudiar A estudiar A estudiar No a trabajar Tú eres pobre Si iba hermano Si los Sánchez vinían atrás El edificio mío Ariel Sánchez estudió conmigo En la primaria Candela Y escucha A los 18 años Es cuando en Cuba Se empieza a estudiar En una carrera universitaria Entonces yo Luego Pero no existen Pero en Betancur No, no, mi hermano Eso era antes Eso era antes mi hermano Ahora en Cuba Ahora mismo en Cuba ¿Eh? Muchos lugares Se llaman Pedro Betancur Muchos lugares En Betancur antes decían Ni los platos no son machos Pero ahora No, no, no Ahora eso está real en todos lados Eso está real en todos lados Ahora mi hermano Olvídate Y escucha esto Escucha esto Escucha esto A los 18 años Yo un chamaquito No tenía ni pelo aquí Yo no tenía ni pelo 18 años Tenía pelo Tenía pelo que arriba todavía Y No, pero espérate Esto es una historia cómica Cómica Empecé a estudiar a los 18 años Entonces Hay una gente aquí Que se llama Agustito Agustito Que dice él Que Que cuando yo trabajé en juego Que yo hacía riquicia Riquicia Que eso no se dice así Riquicia está mal dicho Pero bueno Tienen que parar Ya no voy a decir más cuenta Porque esto me da risa a mí Tienen que parar Tienen que parar Entonces estamos esperando A Agustito Para que nos confronte Aquí en directa Él no quiere salir Él mandó Él mandó Yo le hice una pregunta A un señor que se llama Un señor que se llama Carlos Ávila Que el tipo se está enseguida Cada vez que tú le escribís algo Ese tipo te manda Faki O en inglés Todo eso es preparado en inglés En español Ese tipo no entiende Ese tipo te la pone como él Lo que te pone es candela Entonces le dije al señor Carlito Que le dijera a Agustito Que entrara para el grupo 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 Para debatir Para ver de dónde salió él Qué fue lo que hizo él Cuál es su historia Al lado de la ni cuento ni cuento ni historia No se acabó todo No se acabó todo Era para caerla ahí De que parte de Cuba Oscar Dice él Dice él Escucha esto Que es joven Dice él que es joven Que él me conoce a mí Que él conoce a mi familia Que no sé qué más Que no sé qué cosa En cuestión En cuestión Es a mí no me conoce de ningún lado Ni conoce a mi familia Ni sabe quién soy yo Pero yo sí sé quién es él ¿Viste cómo Cómo la cosa cambia? ¿Eh? Pregúntale a Biblia Pregúntale a Biblia Pregúntale a Biblia Y si nosotros no sabemos Quién es Agustito Agustito Josué Jiménez Porque Oscar Jiménez Oscar Jiménez No es él Oscar Jiménez El sobrino de él O el hijo de él Uno de las dos cosas No me acuerdo de mí ahora Pero lo estaban investigando Nos estábamos metiendo a fondo Y sabe su cara más conocida Bueno mira él Porque ese tipo de una gara chivatón Que ya no es pacioso Vale entonces tú eres de matanza Así que sabemos quién es Sabemos quién es Sabemos quién es Y estamos esperando que él Se dene valor ¿Tú sabes? Lo que aquí No sé, no sé No sé quién estará aquí Se dene valor Y entra una directa del grupo este ¿Entiendes? Se dene valor y entre Probando pero ese Jiménez No te había dejado tranquilo Dejado tranquilo No, eso no deja tranquilo a nadie Dejado tranquilo No, ese se mete con todo el mundo De haber sido chido en Cuba No, no, mi hermano Que me dejó tranquilo Lo que pasa es que las pruebas Las pruebas que él inventó Las pruebas que él sacó Quedó Trabajé en En San Severino No sé qué más Nunca existieron Nunca existieron Nunca están Las pruebas que él tenía Quedó Vamos a ver quién es este Que está haciendo ser gracioso Vamos a ver quién es este Que está haciendo ser gracioso Que está haciendo ser gracioso Aquí que hemos sido Yo me paré con Roberto Yo estoy más lindo con Roberto Pero hermano Roberto es muy feo para eso Hay quién es este Oye, mío ¿Cómo de comer? Oye, mío Eso es chisme, mío No, 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 no Rolando Recuerda la gente con el semi-ecloroso Tienen que parar esa gente No, no, no Lo mío es joder Eh, pero qué pasó Oye, Juanito No sé qué cosa Tú eres Como que Roberto Compadre Yo soy capo Como que Roberto Pero no soy Roberto Estás loco Roberto es un viejo hermano Tú eres Estás hablando conmigo Aquí, aquí Ya me invitaron Ya Ya me invitaron Pero no puedo entrar No, no, no No, no, no Te voy a decir algo Aquí hay un equipo multidisciplinario Dime El gladiador y chocolate No, no, no Esa gente eso es asunto Yo no soy de las farándulas Yo no soy de las farándulas A mí nunca me interesaba las farándulas Deja enviar a esta gente Deja enviar a esta gente No, Juanito Verde, verde, no manda nadie para acá mi hermano Que con un ciudadano No soy de una sola gente Yo hablo solo No, no Yo ni soy Roberto Ni soy Yuga Ni soy Bardi Ni soy... No sé Qué más te puedo decir Yo no soy ni una gente hermano Me da lo mismo A mí si no me gusta la fama ¿Eh? No, no, no No manda nadie Ni manda nadie A mí me da lo mismo No le decima Ah Pero coño Rolly me la... No suelta en car... Coño, me la pela No suelta en caramelo ¿Quién es ese? No, Noli Te voy a decir Te voy a decir Tenemos un equipo formado aquí Un equipo Pero un equipo bueno No, no Esos chismes no son para nosotros Nosotros cosas fuertes Mira Noli Nosotros cosas fuertes ¿Eh? A nosotros Danos casos Casos duros Mira un ejemplo Un caso Un ejemplo Un caso Que estamos hablando de ahora mismo Estamos investigando Estamos investigando Y comprueba Porque tú sabes que pasa Que en el internet Lo que está puesto en el internet Todo el mundo lo puede ver ¿Eh? Entonces estamos investigando un caso Caso duro Que lo vamos a sacar a la luz pronto ¿Eh? Lo que hace falta que ese personaje ¿Eh? Se viene de valor ¿Eh? Y entre para el grupo este ¿Eh? Entre para este grupo Para hacerlo así Invitarlo Y decirle ¿Qué tienes que alegar? ¿Quién tú fuiste? ¿Quién tú fuiste? ¿Dónde tú fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿A cuánta gente echaste para adelante? Dime ¿Quién te dio el cargo ese que tú tienes? Muchas preguntas que le vamos a hacer ¿Eh? Para que no esté inventando más No te haga aquí el tipo duro El que más sabe El que más hizo Que usted no hizo nada Ya más tengo mis amigos periodistas Ya verás todo saldrá No, no, no Todo va a salir Todo tiene que salir Todo tiene que salir Ahora Lo que vamos a hacer Una campaña Una campaña Tú sabes como nosotros sabemos hacer Nosotros trabajamos bien La línea es nosotros La línea es nosotros ¿Eh? Todo a media No, todo a media no No, no me imaginas tú Esto es una investigación profunda Una investigación profunda Pero seria Profunda pero seria Aquí si no hay nada de chisme Que si yo di golpe Que si yo le digo palajame blanco Que si no se que más No, esto es ese chisme Investigación Profunda y seria Profunda y seria Profunda y seria ¿Eh? Después no quiero que digan Que no, que no se que Que chisme No, no se que chisme Todo está en internet Todo está en internet Lo que pasa es que él Él sabe Él tiene que jugarla lindo con nosotros Él se está metiendo con dos investigadores Con dos investigadores Está metiendo Con par Nosotros trabajamos para ¿Sabes? Para la gente grande Nosotros trabajamos para la gente grande ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú te vas a meterle con nosotros Si no Nosotros tenemos mucha información Muchas información Hay que la sacamos de internet Para que tu sepas Y entonces estamos haciendo Trabajo lógico Trabajo lógico ¿Cuándo? ¿Por qué tu viniste? ¿Qué fue lo que tu hiciste? ¿Que esto si este día aquí? ¿Eh? ¿Por qué pasó esto aquí? Y tú no estabas ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Eh? Estamos haciendo trabajo Trabajo ¿Cómo es trabajo a veces? Trabajo de inteligencia En internet Noli Esto se Ya verás Estoy diciendo Noli Noli esto es serio Yo tiro todo a Onche Yo tiro todo a Onche Yo tiro todo a Onche Pero este es serio Lo mío es todo Onche Donde quiera que estaba Es Onche todo Pero es serio Yo riendo Mira para la duda Yo riendo 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 Fíjate Riendo ¿Por qué? Porque te portaste mal Riendo Riendo Así como estaba Ando contigo ahora mismo Ah porque tú eres guapo Así como me van aquí Así como por internet No por en persona En persona En persona Antes decía No te quite Te quite un mes de rebaja Y cuando tú le dices a un tipo Que le quitaste un mes de rebaja Es un mes más Que tiene que estar preso Entonces Riendo Te quite un mes compadre Porque te portaste mal Un mes más Personalmente No por aquí por internet Personalmente Riendo Riendo Y riendo Oh Llevo ¿Quién llegó? Llevo mi amigo La protesta Llegué Y yo Coño Protestón Tú tienes que pararme hermano Tú tienes que parar La serie ¿Cómo que yo con doble L compadre? Miren caballero A partir de la semana que viene Voy a dar clase de español aquí Directas de español solamente Aquí no vamos a hablar de más nada que español 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 puro Puro español ¿Eh? Reglas ortográficas Que mucha gente no se sabe O que se saben pero no la aplican Reglas ortográficas del español ¿Me entienden? Tienen que aprender español Tienen que aprender a escribir Porque aquí hay personas que son Personas públicas por ejemplo Como Medina Jorge Alias el protestón Alias el protestón Ahora mira Te van a fusilar con C Es Cada vez que él escribe Cada vez que el protestón escribe Es un detalle Un detalle ¿Eh? Entonces una persona pública Una persona pública Como el protestón A la vez que escriba La gente va a decir ¿Por esta persona pública? No, 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 no Te tengo que enseñar a escribir protestón Mi hermano Tú tienes buen léxico Tú tienes buen léxico Pero a veces tú hablas con falta de ortografía Mi hermano Tú hablas con falta de ortografía ¿Eh? Lo único Lo único Que si nunca te he escuchado decirle Ni Aiga Aiga Nunca te he escuchado decirle Que eso ya suena así Ni Aiga Ni Ni De cuenta Estas son las dos fotografías Más grandes Hablando Que comentan los cubanos Aiga Y De cuenta Eso no existe Lo mismo es hablar No Pero hablar con H también Si no vas a tener visión en Youtube Que tienes que dar a mil Para ganarte aunque sea una croqueta ¡A mil! Me voy Que digo protestón No ¿Cómo te vas a ir comparte? ¿Protestón por abuelo esto? ¿Protestón por abuelo esto? ¿Protestón por abuelo esto? ¿Qué te pregunta tú? Tú que estudias? Mira, vamos a analizar la pregunta de Miguel Tú que estudias? Yo estudié bueno también Pero vamos bien Me voy a explicar por qué todavía muchos cubanos le gusta la llamada Oji A ver Primer lugar Primer lugar A los cubanos Bueno, a mí no me gusta la llamada Oji 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 Que si el plátano este es verde Porque le echamos un color Y después hay que echarle no sé qué Y después hay que sembrarlo así No, no, no Tú me dices el plátano este está verde Porque lo sembramos en luna menguante Y la luna menguante pone el plátano verde No me diga que tú le echaste un químico Que no sé qué más No, esa mujer a mí no me gusta No me gusta esa mujer Yo no soy de Mahoya No me gusta La de Mahoya conmigo no vale Nunca valía Y desgraciadamente En Cuba Muchos 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 Muchas personas Que tienen cargo Que tienen cargo Tienen la de Mahoya Como Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Y es lo que he visto La de Mahoya Los cubanos Nos enseñaron a ser de Mahoya Nos enseñaron a ser de Mahoya Y más Muchos Todos no La mayoría de los jefes que tienen Una posición privilegiada Todos son de Mahoya Todo 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 Mahoya De Mahoya La burla Oh La burla Imagínese tú Eso es La degradación de valores que tenemos nosotros De todos nos burlamos Eso es cosa del cubano Eso de estar burlándose de lo que sea Eso del cubano Ahí si nadie le quita el número uno cubano Los cubanos somos únicos Burlándonos De lo que sea Nosotros nos burlamos Nosotros nos burlamos Hasta en la propia familia nosotros Yo soy No, no, no Porque esto no Tú estás jugando Tú estás jugando conmigo Tú estás jugando compadre Tú estás jugando conmigo Por lo menos Sin nada Sin nada Mi hermano estudia seré ¿Eh? Todo no es trabajar mi hermano Cógete un diccionario Cógete un periódico Cógete un periódico mi hermano Cógete un diccionario Algo Un libro Cógete el New York Times New York Times En español El Gerald Mi hermano Léetelo a seré Tienes que leer bastante Tú dice que tú has leído ¿Pero con qué tú lees? ¿Con qué tú lees? Quítatelo del pego de lo oscuro eso Eso es lo que te hace años dije Cógile Vanesa González ¿Quién es este muchachito? Este muchachito Rolandito Rolandito Este muchachito Vamos para seguimos Miguel La humillación Bueno Miguel La humillación La humillación también forma parte de los valores De los nuevos valores Que nos ha inculcado a nosotros los cubanos La humillación sirve para muchas cosas Sirve para muchas cosas Este Este Si pero si te burlas de dron Eres antiamericano Y cuando vienes a ver Hacen casi lo mismo ¿Me burlo de que es antiamericano? Yo me burlo ¿Por qué? ¿Tú te puedes burlar de lo que te dan a ti? Yo me burlo de lo que sea Yo si me burlo Yo si soy burlón Lo estoy mirando hasta el punto Ni lo estoy escuchando ¿Mirlo aquí ves? Yo no me burlo a él A él no Porque yo dije que era burlón Porque yo no me burlo ni de persona Ni de anciano Ni de tu situación económica Ni de nada Yo no me burlo nada Mis burlas son sanas Mis burlas son burlas sanas ¿Entiendes? Por ejemplo Tú escribes con falta de ortografía Y yo me burlo ¿Eh? Pero me burlo Para que tú aprendas No para burlarme Para desmeritarte ¿Me entiendes? Hay gente que se burla Para desmeritarte Para hacerse los tipos más grandes Los que más saben ¿Me entiendes? No yo no me burlo así No Mi burla tú sabes Es una burla sana Por ejemplo tú escribes con falta de ortografía Y yo te digo para allá Tú me enseñaste a escribir Porque tú no sabes Por ejemplo el protestón Tengo que enseñarlo a escribir El protestón no sabe escribir No sabe Si te entiendo No coño que bien Mentira Si en Miami te burlas de tron Eres antiamérica No, 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 no Algún día dejarán de seguir personas Que lo expresan en el fondo ¿Verdad? No, no entendí la pregunta hermano Algún día dejarán de seguir personas Que lo expresan en el fondo No, a mí El que me desprecie El que me desprecie Tiene doble trabajo Y eres comunista Te quieren deportar No, no, no Pero eso es de los cubanos Eso es de los cubanos Que no sabemos vivir en democracia Ustedes me disculpan Por eso es que en Cuba La democracia va de moral Ufff Ufff No, no entendía Miguel No entendía Miguel La democracia en Cuba No, no en Cuba no La democracia en los cubanos Porque Cuba es un país En los ciudadanos Los ciudadanos Son los que hacen el país Ya ustedes pueden ver En internet aquí Para lo que nosotros Los cubanos Cogemos la democracia ¿Eh? ¿Para qué cogemos la democracia? No sé para qué No sé para qué No sé para qué la cogemos No sé Los cubanos No sabemos cosa de democracia Porque ahora mismo mira El protestón Un ejemplo Ser sumiso Es la última que vuelan Ufff Si mi hermano Pero eso es Ser sumiso Mi hermano Mira a mí no me gustan las palabras Sumiso es una palabra muy ¿Qué va? Muy fuerte la palabra Muy fuerte Muy fuerte Ah prueba Protón Protón Los cubanos ¿Quiénes somos los cubanos? ¿Sabes? Porque ustedes están hablando De los cubanos Y ahorita se van a abrir el parrillo Es una virgen Los cubanos no pueden verte O sea yo me pongo a ser directa aquí Hablar de lo que sea Menciona una palabra y la llama Fidel Digo Fidel Ah Este es comunista O digo algo ¿no? Algún criterio o algo Que yo no estoy de acuerdo Con otra gente A otras comunistas Porque los cubanos No respetamos el criterio ajeno Mi hermano El cubano no respeta El criterio ajeno Son pocos los cubanos Que respetan los criterios ajeno Y el día que los cubanos Respetemos el criterio ajeno Entonces Es que estaremos dando pasos ¿Eh? Hacia lo que dijo el El que nos enseñó a pensar El Fidel Varela Entonces Pero mientras los cubanos Respetemos el criterio ajeno ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo O si no Métanse aquí en internet Los nosotros que estamos siempre en internet ¿Eh? Miren nada más Miren por arriba y nada más Para que ustedes Que los cubanos no respetamos nada ¿Eh? No respetamos el criterio ajeno No respetamos Vaya de gente que se respete Porque por ejemplo Este tipo que está aquí Está bien mal ¿Quién va a respetar eso? Nadie va a respetar eso Nadie Si él no se respeta ¿Eh? Si él no se respeta Ahora mira para acá Los otros Estoy viendo últimamente muchos anticatristas Muchos anticatristas Que se denominan ellos mismos anticatristas Que son fuertes de respeto Le di Usted da su opinión Usted da su opinión Cualquier opinión Y te mandan para allá Se ensucian en todo el mundo Eh Te dicen de todo Yo lo dejo Por tu alto criterio Por tener Eh Libertad de expresión ¿Eh? No, no, no Esa gente no Esa gente es nada Entonces si esa gente Son los que quieren Un cambio Y ellos mismos no cambian Si ellos mismos no cambian ¿Eh? ¿Cómo ellos van a querer un cambio? Porque mira para acá Si yo quiero un cambio por ejemplo Si yo quiero cambiarme Yo estoy gordo Si yo estoy gordo ¿No? ¿Por qué no estoy gordo? Si yo estoy gordo Si yo estoy gordo Y las otras personas dicen No voy compadre Entrenan al ejercicio O comen poca comida Y yo me burlo de esa gente Y ellos dicen ¿Que yo comía ni comía ni comía O si yo comía la gana a mí? ¿Eh? Y yo quiero cambiar otra cosa Yo quiero cambiar el pensamiento de ellos Por ejemplo Pero si yo no me estoy cambiando yo mismo ¿Cómo debo cambiar el pensamiento de ellos? ¿Eh? Tengo que cambiarme yo primeramente Eso es psicología No es que yo sea psicólogo Pero si tú no te cambias Si tú no te cambias Primero Primeramente Si tú no te cambias ¿Cómo tú vas a cambiar al otro que está en la valla? Si tú no te cambias El Quimita fracasa Eso está escrito Yo no sé si en la Biblia pusieron eso Yo creo que en la Biblia eso no está Si eso está en la Biblia El Quimita Siempre fracasa Siempre Le va bien un mes Le va bien dos días Y al final Cuando tenga que decirle Por sus propias ideas Que no pueda copiar a más nadie Dice Hasta aquí se te acabó la gasolina Se te acabó la gasolina No es más Usted es un fantoche Ya se acabó La libertad de un individuo termina donde empieza la de otra Dice No quiere cerrar la página de Nancy Oye Feli González Está muy bien Lo dijo Varela No, no sé si lo dijo Varela o no Yo lo que te digo Yo no soy de ley Yo no le digo Varela Yo te digo por lo que he vivido Por la experiencia mía Por la experiencia mía Si usted no cambia su forma de pensar Su forma de actuar Su forma de vestirse Su forma de interactuar con la persona Su forma de lo que te la dan a ti ¿Cómo tú vas a decir mami que cambió compadre? ¿Cómo tú vas a decir que yo cambié? Si tú no cambias ¿Eh? Si tú no cambias compadre Entonces Esa misma gente que se autodenomina Anticastrista Tiene los mismos medios Que los que se denominan Castristas Los mismos medios Entonces mira No cambian los castristas Y no cambian los anticastristas Tienen los mismos medios Y en el medio quién están Los que no le interesan Ni los anticastristas Ni los castristas ¿Me entiendes? Entonces ¿Dónde? ¿A dónde vamos a parar? No sé qué encarado lo dijo Pero lo aplico y funciona ¿Claro que funciona? No, yo si no le doy a Varela Y lo mío es El día a día Y lo que ha aprendido Si no cambia tu mentalidad No para hacer que nadie cambie ¿Eh? Cuba mira tú Miren esto Pero miren esto Miren esto Miren esto Habla sin H Habla sin H Mira cubanito A mí no me importa chocolate Mi hermano Ve para dónde está Barbie Ve para dónde está Mitcha Ve para dónde está El Gladiador Ve para dónde está Roberto Y habla a esa gente De Mitcha mi hermano No tengo que hablar con esa gente Primeramente Primeramente aprende a escribir ¿Eh? Habla con H Mira tú sabes dónde tú puedes ir Tú no puedes entrar a mi clase así A mi clase saber escribir Saber escribir Y saber lo que tú estás hablando también ¿Qué me importa a mí el chisme de Mitcha? El chisme de chocolate Esa gente a mí no me importa compadre ¿Para qué yo lo quiero? El chocolate dime algo El chocolate a mí no me da nada compadre No, ponme el cable y saca ya de ahí El de la computadora Dámelo aquí, dámelo aquí Es que los pueblos no pueden ser demoniosmáticos Pero es muy difícil No, en Cuba hay un dogma mi hermano En Cuba hay un dogma En Cuba hay un dogma mi hermano Que es lo más grande del mundo Lo más grande del mundo En Cuba En Cuba cogen esta gorra que tengo yo No Y le dicen La M esa que está aquí Tiene que siempre ser amarilla Siempre tiene que ser amarilla Y a lo mejor la que empezó no Vamos a cambiar la M Vamos a ponerla en otro lado Vamos a ponerla linda Pero porque alguien dijo Que la M tiene que estar ahí Y ella tiene que estar ahí siempre ¿Eh? No puedes cambiarla Y es lo que pasa en Cuba Hay un dogma que no lo quitan ahí ¿Bien? Chocolate es un hermano cubano Tiene que hablar de él ¿Por qué huele yo el chocolate? Y no importa mi chocolate mi hermano Pues imagina el protestón Mi hermano Hablarle que yo lo con hacha serie Yo te aseguro que tú no estás jodiendo Que tú no estás jodiendo Que tú no estás jodiendo mal Ustedes saben lo que está haciendo El gracioso ese Cogiéndome a mí Mis videos Mis videos O lo que hablo aquí Por eso yo los gorro todo Y los pone para YouTube Para buscar dinero conmigo Como si alguien me fuera a ver a mí ¿Eh? Ahora tengo que reportarle La página esa de YouTube ¿Para qué? Para que se la quite Ya le escribí en el grupo El primer y última vez Que escribo una cosa en el grupito este Quítenme los videos míos de YouTube Porque yo no autorizaba a nadie A ponerme a mí en YouTube Si yo no pongo nada en YouTube Aparte ¿Qué dinero voy a ganar en YouTube? Si a mí nadie me ve ¿Qué voy a hacer yo en YouTube Hablando mierda? ¿Para qué? ¿Para hablar de nuevo sin h? No, no, no Así hemos caído abajo No, 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 no No, no, no No, no, no No, el cubanito Cosgrip Cosgrip abajo Se lo voy a espantar ¿Se cayó? Yo creo que le tumbaron la directa del dos Eh, poniéndome a mí Poniendo a este personaje acá aquí Que, que no sé Que a mí no me conoce casi nadie En YouTube ¿Para qué tú me quieres poner en YouTube? ¿Para que usted es famoso? ¿Que no quiero ser famoso? Es para ganar dinero ¿Eh? Y pregúntale al protestón para ganar dinero en youtube tienes que tener más de no sé cuántas vistas yo no sé yo sé y yo estoy en youtube más puestos minutos en consentimiento mismo se va lo que pasa que es un amigo mío y de guay pero esta gente no hay pido pero bien tú eres un padre va a frecura tuya y dame a mí el youtube ese cuando la unidad de espacio no quita me quita me quita el protestón ya nadie lo mira no el protestón si lo mira un poquito si puede si bueno pero porque siguen poniendo a gente lo del tuyo yo yo que yo no sé quién me conocía a mí a protestó una figura pública para lo de esta serie cubanito el bambino cubanito él va a estar revueltos hermano tengo casi dos mil suscriptores no yo me suscribí también fíjate que existen suscriptores tiene no tiene dos mil mil 99 porque dos meses yo a veces sigue vea no se va a poner más pero el protestón a ser y mi hermano come fibra come carne tú sabes que tú quiero fotografía porque tú comes mucha verdura mi hermano tienes que comer pollo como en carne o vía de lo demás que si te vas a morir aquí como no se va a morir aquí todo mundo se va a morir no sé si tú no tiene miedo a la muerte o no hay yo no sé yo a ese no tengo miedo a la muerte y pensar que todos no vamos a morir todo se escucha por y no se murió fulano y tú por favor me salís yo yo también voy a estar metido en una caja pero eso no se puede pensar porque todo pero el guapia desde el chucho con el protestón adiviar a ver de verde 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 adiviar edward vía verdad que aquí hay algo aquí hay algo caballero es que transmiten el pensamiento de varela con burla tienen que parar los de varela y arroba lo que es más que hemos privado esto lo ha bloqueado improvisa se le canta algo ahí rápida no se cubanito le voy a mi hermano que no entiende que no soy ni chocolate ni esa gente a mi troma sacar de paso para que lo sema cuando tuve ahí venía para que ni te haya idea conmigo no 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 pero también mira edward vía adiviar algo extraño aquí algo extraño algo extraño no sé son familia si hay no familia hermano mi hermano si tú eres negro no sin negro que fue la gente que yo soy racista edward me hermano como que hermano hermano donde no me van a sacar a nueve cubana esa italiana seguro que coge la pez yo tuyo ah pero tú conoces algún vegano lindo coño protestón no es de mango que prototón lo único mal el prototón cuando escribe si cuando el prototón escribe y ahí cuando se jode se jode completo faltaba yo soy la hermana más chiquita compadre mira la ñata esa que para que vea no pero no voy bien porque está en una foto chiquitica no es pero aquí a partir de ahora yo tengo que dar clases españolas yo tengo que dar clases me faltó que irme casi a ver como si un ratito tengo que irme edward añada el coño de tu madre viste que esto no es una hermana italiana la subí italiana le metí un subión de esos italianos duro a los mujeres más cubanas que te quiero donde vio en Fontanay Fontanay no hay en Santiago de la Bella es la misma que la tuya no la vio de un narizón violento muchacho oye y paseíte y paseíte a la gente aquí porque ya tengo que dormir tengo que estar caminando tú eres adoptado ¿quién ha adoptado? no como nada no como nada animal no como cadáver protestó me haga mi hermano ¿cuántos años usted comió cadáver? no la madre de Adi es la misma que la mía no 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 es la misma porque si ella se ame Adi Villar en el primer apellido será hermana tuya por parte de padre ¿eh? así que por tu mamá ella no es nada así que no hay que inventar no hay que inventar que ella será familia tuya por otro lado pero por mamá no porque el primer apellido es papá no me hay que inventar ahora dice el protestón que no come cadáver protestón aceres de echando una pila de años comiendo mira, mira, comiendo, mira fuego pescado en tiempo de una de fuego pescado se echando el pleno comiendo no sé es que no sé qué voy a decirte mi hermano cuando era de Estados Unidos te viste una alta de jamón de perro caliente de chorizo de carne re mi hermano te hartaste de carne ya tú para que estuvieras muerto estuvieras muerto cuántos años te echaste comiendo cadáver protestón tú tienes 44 a vos también 37 protestón te echaste 43 años mi hermano comiendo cadáver uff qué cosa vivo y por qué esta cosa ah, tú me quitaste eso de hoy porque esto se descavante aquí yo no te he quitado nada no, no quiero trajequismo esto ahora sí 44 medina protestón medina protestón protestón se echó 43 años comiendo cadáver comiendo cadáver fíjate protestón mi hermano sabes que rico es una pechuga de pollo mi hermano cuando se trae una mosca se suicida mi hermano protestón eso es si tú estás enfermo mi hermano tú estás enfermo no miren más YouTube ni miren más la gente hasta que le hacen cosas esas a la gente que no comen animales que no sé qué mi hermano coja un tronco de poste de pollo esa coja una pechugota échale limón échale ajo échale todos los condimentos que hayas métale en la olla y des un pase de pechuga de pollo para que tú veas como tú levantas tú viste la pincha que tú tienes que levantar largo no sé si no te he visto trabajando en algo y comiendo vegano tú no tienes fuerza para hacer eso y es más que tú no haces ejercicio fíjate tú mira tú no haces ejercicio tú no corres luego tú ves la pincha el carro y tu chabaco el gajo tú tienes que correr lo que sea y qué hace aquí menos mal que lo defendí ah defendí el protestón ya no más hacer esa comodera de hierba es fula compadre si cómo tú vas a comer hierba dime tú mira mira el protestón tiene que pincharle en un lado que yo lo vi que hay que hacer fuerza hay que hacer fuerza y el protestón yo nunca lo veo haciendo direta ni corriendo ni caminando nada el protestón ni corre ni camina ahora dice que después me convierte bueno ya estoy completo porque yo luego me decía yo menos mal que escribite bien protestón felicidades felicidades hay que darte las felicidades porque escribite podio con doble L convierte con V y jeba con V mira te aplaudo ahora sí te aplaudo te aplaudo yo creo que eso tú lo pusiste en Google primero y después lo pusiste para fíjate te demoraste en escribir te demoraste en escribir Rondon a la manera también la comida le echa hormonas y químicos no yo no sé decirte mamá no yo pienso que no sé si le echa hormonas y químicos alguien comía que es biológica no sé si en Estados Unidos también ahora un bistec de caballo de vez en cuando coño pero yo pienso que no sé no sé decirte si te digo algo estoy especulando si yo pienso que Alemania tenga sus cosas ¿no? eso fue un elor no no pero esto ahorita tú pusiste eso en Google un bistec de caballo tú sabes la comida de olor es cara carísima carísima biológica carísima aquí no sé tenemos cosas biológicas pero eso es caro o sea le tan loco se ve quien lo sigue no 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 aquí es todo biológico todo pollo huevo ropa ropa escucha esto ropa aquí es ropa también es hormona y eso en Cuba no todo es biológico no en Cuba no hay nada biológico en Cuba todo es natural en Cuba sin nada mona ni nada a ver espérense espérense cuando usted come cochino ve cerdo hay cerdo esos que se enferman pero dónde lo comió orgánica es cara carísima cara no carísima carísima en Cuba todo es natural nada en Cuba todo es natural pero pero los cochinos cuando se enferman lo inyectan con vervisor con ¿cómo se llama otra medicina? bueno con medicina esa que inyectan los cochinos y al final cuando el cochino se mejora usted también se está comiendo lo que lo inyectaron como natural lo que mi cuerpo está diseñado pues esto al final mi hermano al final mira usted no se ha convertido en cristianismo usted no es cristiano ni es católico ni es religión usted se convirtió de de carnívoro a vegano ahora yo estoy seguro que usted se va a convertir de vegano a otra vez carnívoro tú no puedes seguir con eso deja que tú tengas más años para que tú veas ¿eh? como usted va a tener que comer un pedazo de carne hacerlo con un bistec y mételo en el sartén que se reduce se reduce un pedacito de carne nada más pero esto es todo mi hermano tienes que comer esta serie tú no puedes vivir a base de hoja hoja ¿qué más hay de vegano? de vegano hay todo ah sí nosotros tenemos una cosa una cosa que yo compro son de vegano que tú vas a hablar pero imagina tú eres vegano 100% 100% 100% 100% en Cuba la poca comida cae si es natural pero lo que lo que no hay en Cuba la poca comida cae no hay no te pasa poco si no protestón 100% vegano él lo dice y él lo pone en foto y todo protestón come planta medicinal cosas veganas nada más protestón no come no come ni leche aunque fíjate no se viste con piel no come huevo no come miel deja lo que siga pinchando sin carne que le va a dar un bajón de azúcar lo que importa si no es natural lo que importa si no es natural ¿de dónde? de aquí Alemania no Alemania importa una piel de cosas una piel una piel Alemania Alemania es un país que compra de todo las tiendas aquí la mayoría de las cosas son de otros países de otros países la mayoría de las cosas de todo aquí hay de todo pero muchas cosas son de otros países importados ahora hay pescado ahora si en la madre no hay más en Cuba el pollo es de yuma lleno de hormona y antibiótico ah pero esto dime tú que cubano puede ser ver tu me estoy con el pollo dime pero esto si tú estuvieras en Cuba mi hermano ¿tú crees que tú fueras vegano? respóndeme esa preguntita sencilla 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 dime si o no no Cuba lo que recibe tiene hormonas la comida a ver no Cuba lo que recibe tiene hormonas la comida no yo lo digo pero esto que él es vegano en Estados Unidos porque en los países capitalistas tú puedes ser vegano cosmonauta no sé trabajar en la NASA trabajar no sé dónde en los países capitalistas tú puedes hacer lo que te dé la gana lo que tu conocimiento te dé para hacer pero en Cuba el pescado es lo más contaminado lleno de mercurio ah escucha lleno de mercurio ok bueno protestón dime si en Cuba usted fuera vegano creo que no 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 protestón hermano ¿qué comida tú vas a comerte en Cuba vegano mi hermano tú estás quemado tú estás tú estás alucinando tú estás alucinando mi hermano tú tienes que refrescar con ese estudio de vegano en Cuba no puedes vegano mi hermano si en Cuba la gente son diabéticas tienen que comer pan lo que venga lo que venga lo que venga mira la leche tú dices que la leche hace años también ¿eh? y en Cuba tú ahora vas para el mayo si hermano si hermano pues tú eres vegano porque tienes yuma si usted viviera en Cuba ahí donde tú vivías en La Habana en el cerro no sé dónde tú vivías eso es vegano tuyo de madre penco aquí conozco unos veganos y me dieron de comer picadillo eso de algo ahí yo tengo para hacer ¿cómo se pasa? las burguesas veganas ahí yo tengo para hacer las burguesas las burguesas esas de vegano y digo está rica tú sabes para estar buena son buenas claro dice el perdón que claro coño acera floja ah sí claro en Cuba no y entonces ¿por qué eres vegano? porque bien es yuma bien es yuma papá en Cuba vegano yo no conozco todavía un vegano no sé vegano vegetariano los puede haber los puede haber vegano y vegetariano mi hermano tienes que parar tienes que parar pero cuando la señora no es mal es increíblemente saludable no es por eso los cubanos tienen una salud que es la ronca de padre los cubanos tienen una salud violenta miren la cantidad que se hagan comiendo y ahora moringa 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 porque aquí no porque esto es un conocí es con c mi hermano con c acere aquí va junto acere conocí es con c del verbo conocer participio conocí si vegetariano si hay más vegetariano yo estoy seguro que los vegetarianos que hay en Cuba trabajan en el turismo pucha pucha lo que te voy a decir trabajan en el turismo trabajan con gente tú sabes gente de alta jerarquía pero esto dime que cubano en la calle va a ser vegetariano dime un nombre un cubano en la calle dice que no sale el lado dime que cubano me preguntó pero esto escucha todo así perdí cuando yo estudié yo le revisaba la prueba a los osos míos de al lado porque en la escuela mía tú podía escoger cinco de contenido cinco de contenido si usted tenía más de ocho faltas de ortografía escucha esto era una prueba de psicología una prueba de psicología si usted tenía más de ocho faltas de ortografía en la prueba y en la prueba de psicología hay que escribir mucho escrito mucho mucho ocho faltas de ortografía usted le daban dos por la cabeza usted no aprobaba no aprobaba le suspendían usted sabe cuántos puntos cogió un socio mío cogió cinco puntos en la prueba y para coger cinco puntos en psicología tienes que darle duro papá Morel tú no sabes lo sabes hay que darle un tensión de ortografía no 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 un tensión de duro tienes que aprender a leer en el facebook tú sabes cuánta falta de ortografía punto punto en ortografía la maestra lo cogió tirame un número tirame un número un número cualquiera tirame un numerito cualquiera la prueba es en Cuba hasta cinco puntos compito ya estás aquí no no de todo alirme pero no importa Ana tú estás bien tú sabes cuántos puntos cuántas faltas ortografías la profesora le cogió el tipo más de 50 más de 50 faltas ortografías es de más hablar que escribir eso es lo que pasa sí 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 pero tú tienes que escribir bien el protón yo sé que habla más pero el protón tiene que aprender a escribir porque dime tú el protón va a ser una carta aquí en facebook yo no sé quiénes son una pila yo no sé qué son una pila pero por escribir por escribir ya más o menos le puedo decir quién es por escribir un ejemplo entonces el protón una figura pública o el protón la estoy cogiendo contigo o mañana tú me haces una directa mañana tú me pones de hombre el protón es una figura pública que la gente lo conoce tiene sus ideas pero a la vez que tú escribes un falso ortografía hermano se te resta se te resta tú no puedes restar el que sumarte el tiempo hay que aprender a escribir a mí me vuelan los ojos no, 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 no yo no sé aquí cada gente hay cada caballo aquí que pasaron de de preescolar lo produjeron en séptimo grado no pasaron por primaria ya no es seguro mi hermano tú lo sabes toma mucha agua ¿verdad? toma mucha agua pero escucha te voy a decir un consejito sano mi hermano no veas tanto ¿cómo está mi programa me hace taladrín? pero en Facebook eso está a la orden no, yo voy a hacer lo que pasa es que yo estoy estudiando ahora y tú sabes yo tengo que tomarme el trabajo esto es chucho pero el protón tiene falso de ortografía hasta hablando no, no, no y venga agua y pollo agua y pollo agua y os mona agua y os mona siempre mira yo tengo que tomarme el trabajo un día de copiar de escribir los horrores ortográficos que escriben los cubanos y yo tengo que ponerlo aquí en Facebook porque nosotros los cubanos tenemos otro diccionario para ti quiero decirlo está el diccionario de la lengua española que sabe mi español pero los cubanos tenemos un diccionario de la lengua cubana de eso no te lo cabe duda ¿eh? si nosotros tenemos un diccionario de la lengua cubana olvide de eso nosotros en Cuba nosotros en Cuba los maestros de español o los jefes de la lengua española tienen que darse por vencido y decir que la H la quiten del español que la H la quiten que la TIP la quiten que la R yo no porque yo hablo si también que la J la pongan por la R en vez de tú mencionar la R que pronuncien las que escriban la J por ejemplo un ejemplo que luego ponen yo no me acuerdo de un ejemplo pero bueno ese diccionario que el español es tan rico porque el español es rico ese diccionario español hay que ponerle un acápice donde diga diccionario de Cervantes pero diccionario cubano no sé de quién va a ser de algún no sé de algún cualquier cubano Cervantes se está removiendo esa tumba Cervantes la de acá va a mover ah mira pero estamos aquí va a mover oh se te extraña amiga ¿quién está ahí? ah ah así mismo lo que veo que tienes es el problema con la S y la C no 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 verde que nosotros los cubanos la S ah eso otra cosa otra cosa otra miren para acá donde va la S donde suena no donde suena acá ¿no? donde suena coser no sé otra palabra que es con C así 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 que se pronuncia C S Z el diccionario de la lengua cubana tiene que quitar la Z la S o la C y poner una sola poner la C poner la Z poner la S una de las tres tiene que ir para quitarnos el problema este de la Z la C y la S ya zapatos ¿ves? zapatos los españoles zapatos no sé cómo se convierte ustedes con zapatos el diccionario español el cubano tiene que quitar poner una sola letra la S o la C ya una sola y así nos quitamos problemas son brutos porque el teléfono tiene un recorretor de la ciudad y la persona bruta no hay gente que está con corrector hasta con corrector son más fuertes que el corrector son más fuertes que el corrector porque hay más bien que el corrector no tiene corrector en el teléfono y escribir hablar sin H mi hermano usted tiene que parar a ver con V no, no, no eso está mal eso es suave oye con doble L oye ese no, no, no eso es el que es el suave Fernando como hablamos los españoles que lo haces muy bien no, yo no sé hablar de español los españoles tío tío zapatos no sé qué vamos a ver pero a nosotros los cubanos no tiene que hacer un diccionario eso mira una de las cosas que se le olvidó a genial a genial fifo fifo y ceniza ese tipo cenicienta ese tipo se le olvidó hacer un diccionario ese tipo de tantas cosas que se inventaron en Cuba que nunca nunca hizo nada tenía que haber inventado un diccionario un diccionario cubano un diccionario cubano tiene que ir para el Reco Guinea para donde quiera un diccionario cubano un diccionario cubano tiene que ganar tiene que ganar premios tiene que darle premio Grammy premio lo que sea premio lo que venga premio no sé premio Nobel el que inventa el diccionario cubano a ese tiene que darle un premio Nobel no sé va sin discusión por encima de quien sea de cualquier químico cualquier cualquiera entonces vos sos un diccionario de cubano un diccionario cubano es otra lengua aparte del español no te pienses que un diccionario cubano es español no 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 un diccionario cubano igual que en España está como se llama ahora en España está como es el español y el otro como se llama no 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 te dejan entrar oye 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 español sin barrera y después nos invitan andalucio no sé como se llama oye tú sabes el idioma ese que en España que hablan catalán 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 en Cuba se va a hablar español y se va a hablar cubano dos idiomas en Cuba y escrito también claro ¿sí? no me dejen entrar en mano pero bueno esto es un tema muy un tema delicado un tema que tiene para abundar un tema que tiene para seguir abundando para que lo sepan un diccionario cubano asturiano vasco catalán oh cuatro idiomas cinco con el español uff no pero obviate el tipo que se le ocurra hacer un diccionario cubano hay que darle un premio el vasco el vasco nosotros los cubanos tenemos que hacer un diccionario aparte aparte del español aparte el cervante se va a quedar atrás porque el cervante ya no clasifica en Cuba cervante ya no clasifica no son idiomas son dialectos no pero bueno espérate el diccionario de cervante tan rico en palabras en verbos en adjetivos en de todo se va a quedar atrás cuando un diccionario cubano traba el diccionario de cervante le va a decir mi hermano arrímate lo brilla que el que va a ser yo arrímate el que no se aprende de la red de ortografía siempre va a tener de la red de ortografía cuando uno se la aprende mención una palabra sabe si es ese o ese no no yo tengo de la red de ortografía yo tengo de la red de ortografía claro que yo no me sé cómo escriben todas las palabras pero palabras básicas decir hablar a ver los verbos esos que yo sabes verbo oye escribir hablar con v hablar sin h mi hermano por donde tú pasaste por qué primaria tú pasaste quién fue el maestro tuyo yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando usted entra a primaria que usted va para primer grado en preescolar lo que se enseña son los colores pero cuando usted entra en primer grado la maestra en Cuba ahora computadora antes había papeles era con papeles una pizarra esa de papeles la pizarra normal en la pared pero otra pizarrita más con las palabras en cartoncito en cartoncito y la maestra lo primero que hacía era decirte primera red ortográfica del español antes de B y P siempre se escribe y yo veo que la gente aquí parece que esa parte que la maestra dijo que antes de B y P se escribe esa parte de B no estaba atendiendo había una gente que tenía falta de atención no atendieron esa parte cuando la maestra estaba diciendo antes de B y P se escribe M no no en ese momento esa gente estaba atendiendo por otro lado ahora pero cuando se enseñan el Palazzo Divino el Palazzo Divino no no tienen que ver por yo te digo en primaria antes antes no voy a caer en otros temas ahora de la educación cubana que todo el mundo sabe que eso está ir viendo ir viendo los maestros tienen más fotografía que los alumnos que los alumnos pero antes en el tiempo medio primaria y eso que eso estaba decayendo en el tiempo medio primario había maestros maestros que decían red la autografica red la autografica red la autografica ante B y P se escribe M terminación Sion se escribe con C excepto ocasión y más privada división y más privada eh palabras 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 agudas agudas llanas y brújulas las palabras agudas siempre llevan títulos las palabras llanas llevan títulos cuando terminan en ese vocal fíjate que yo me acuerdo eso me acuerdo de primaria de primaria las palabras llanas llevan títulos cuando terminan en ese vocal y otra falta autografía súper grande súper grande que ahora el protestón la acabo de decir protestón protestón cuando tú escribe jamás he temido cuando esa palabra después de termina en ha doído todos ocho ese es escribe con h mi hermano te estoy dando una clase aquí de español mi hermano que hay que pagarme hay que pagarme temido termina en ido y en primaria te enseñan que después ha doído todo se escribe con h el e o el a entre ahí y ese ah no 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 escandela a mí me gusta el español a mí sí me gusta el español porque yo no escribo con falta de fotografía yo no escribo con falta de fotografía no 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 pero tienen que escribir español tienen que aprender a escribir ah y protestón tiene 44 años ya protestón lo va a aprender a escribirle no sé a poner no sé qué va a aprender el protestón el protestón ya no va a aprender más pero protestón puede enseñar la chamaca tuya eh cuando hagas una carta de cosas no lo hagas adelante tu niña mi hermano tírala primero por google que google te tire la fotografía y tú le dices mira mi vida mira aquí la carta que hay que darte eh porque la chamaca tuya va a leer tu fotografía y se la va a quedar no no eso no puede ser así eh es una falta no eso no puede ser así protestón tú lo tiras primero en google google fotografía te lo quitas y tú lo pones ¿tien? te digo buenas clases de español eh tengo que seguir porque aquí lo que es un bestia bestia que pasan otra vez para primaria lo mío es en inglés yo no sé español protestón tú sabes inglés hermano tengo la impresión de que el protestón se está jodiendo si yo sé yo sé que está jodiendo si yo no voy a ir al protestón yo sé que está jodiendo yo también estoy jodiendo ahí me encanta los números no no los números no los números no ahora cuando hablen de matemática aquí yo me retiro ah sí apago esta cosa y me voy a ir ¿ya? bueno cabrero tengo que irme a porque aquí es tarde coraje dos diez y treinta y seis la abeja zumban zumbido el zapatero zumbón todas las todas las césais césais claro yes ajá ah yes nada más no me iba a quedar nada más bueno cabrero así yo tengo que dejar porque tengo que tú sabes tú no vas a acabar bañarme porque yo soy un tipo que hago mucho ejercicio y tengo que dañarme para dormir ¿sabes? tranquilo así que seguimos con el español otro día español aquí sin el chisme ni brete ni chocolate ni ni el micha ni ni un quemado esos quemados que van a resolver su problema por otro lado conmigo no hay nada esto es español que los cubanos estamos faltas de un buen profesor de español y ese soy yo así que chau chau chau